Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos rápido porque ni cabezada ni nada. Ya lo estamos haciendo en algunos vídeos y es aquí te pillo, aquí te mato. Porque además vengo de donde Siro, donde Siro López hay en la plataforma morada y ya vengo con carrerilla. Y han pasado muchas cosas en las últimas horas y la principal y la más reciente y es el centro neurálgico de este vídeo desde luego porque no puede ser de otra manera es la renovación de Vinicius por el Real Madrid hasta el año 2027. Una cosa a la que no le vamos a dar tanto bombo porque es que ya hemos hablado, es que hemos dado esta noticia tres veces ya. Lo que pasa es que se ha hecho oficial hoy. El Real Madrid ha decidido hacerlo oficial hoy. Ha pasado también con la renovación de otros futbolistas que hoy se hacen un día y se hacen oficiales más tarde pero el caso de Vinicius es incomparable porque es que aquí es mucho tiempo entre que efectivamente se decidió en el verano del 22 y por lo visto no se ha tocado nada de ese nuevo contrato de Vinicius hasta el día en el que, como digo, se ha hecho oficial. Es el que pasa a ganar más dinero en toda la plantilla, el mejor pagado. Esto no lo sé a ciencia cierta, lo está diciendo José Félix Díaz en Marca. Vamos a fiarnos en muchas ocasiones a pesar de que este hombre falle como todo. A mí me tiene bloqueado en Twitter. O sea que lo de hablar de él y dar por buena información de él pues tampoco es una cosa que me haga especial ilusión. Nunca supe porque me bloqueó este hombre. Pero bueno, que lo está diciendo imagino que será así y es buen día también porque lo hemos conocido oficialmente para valorar que este tío no lo ha tenido nada fácil en su vida futbolística en el Real Madrid porque aunque sea un tópico decir que se ha hecho a sí mismo es que, bueno, salvajemente y mucho más que muchos futbolistas por todo lo que ha pasado, ¿no? Por el bullying mediático al que fue sometido a su llegada porque además le costó arrancar. Ya veremos si con Hendrik tenemos la misma cosa o no. Con Bellingham, desde luego no. Pero a pesar de que Bellingham pues ha llegado y ha rodado de Alemania llegó con tan solo un año, año y medio más que Vinicius al Real Madrid y ya estamos viendo el resultado que está dando el inglés. Hay gente a la que le cuesta un poquito más pero viene tan joven que incluso siendo joven ya es una de las estrellas para mí top 3, top 5 en su mejor momento top 1, top 2 del mundo. Y este año, bueno, en este inicio de temporada pues está bajando un poquito sus prestaciones también porque ha habido una lesión de por medio pero además de decir esto que se lo ha ganado absolutamente sí que es verdad que además el fútbol no perdona no perdona, tiene que ponerse un poquito la pila y en todos los sentidos en el futbolístico y quizá también en la cuestión de controlar sus emociones porque eso luego afecta a lo futbolístico. ¿Sabéis que yo no soy nada sospechoso de decir o poner el foco en Vinicius y en su comportamiento porque lo demás es muy heavy, muy bestia? Comentaba hace un rato con Siro y la gente que estaba en la tertulia es que no nos damos cuenta por lo que ha tenido que pasar este muchacho pero no solo antes, a día de hoy, o sea, llega un estadio y el otro día a las afueras de Montjuic Vinicius Muerte, ya no digamos en Valencia con lo de mono constantemente fuera del estadio y dentro del estadio también hasta el punto de que lo único que hace cuando sale del estadio es hacer lo mismo que han hecho todos los futbolistas que es dirigirse a la grada donde están los aficionados del Real Madrid y hacer así y aún así lo insultan y tal y luego muchos periodistas están diciendo que es un comportamiento irresponsable oye, ¿irresponsable por qué? Llega el Linier y lo saca y el cuarto árbitro también cuando es la primera vez que vemos que se lo hagan a ningún jugador y todavía le echamos la culpa a Vinicius por lo tanto, que se haya renovado a Vinicius hasta el 27 es una cosa que tenía que hacer el Real Madrid pero que sea el que más cobre y esta evolución como futbolista teniendo en cuenta la cuestión del dinero que es muy importante para tenerlo contento es solo mérito de Vinicius destacar su mérito tremendo el que ha tenido hasta ahora pero también anunciar y ponerlo un poquito en guardia de que la vida del futbolista es un día a día si no que se lo pregunten a Cristiano o sea, Cristiano en el 17, en el 18 se podía retirar del fútbol y ya habría sido Cristiano y fijaos todo lo que hizo a partir de entonces así que y no solo porque ya ha llegado alguien a la plantilla que le puede hacer un poquito de sombra que es Bellingham no soy yo partidario de enfrentar a estos dos futbolistas desde luego que no pero que es una situación en la que tiene que seguir como ha estado hasta ahora y controlar también sus emociones porque yo creo que puede llegar a un punto en el que jueguen contra él y creo que ya lo están haciendo insisto, sin menoscabo de todo lo que ha tenido que sufrir este muchacho y tiene que seguir sufriendo entre otros momentos terribles ese, el de Valencia que por cierto se ha quejado el Valencia de que por qué utilizan esa imagen ahí en el background de la entrega de premios del Balón de Oro cuando le daban el premio a Vinicius el premio Sócrates por su labor social en Brasil y claro, hostia pues que no hubiese pasado en ese estadio que ha pasado en muchos otros pero esto fue lo más tristemente famoso y también porque luego se dieron unas circunstancias en el estadio absolutamente anormales o sea, un partido que se tendría que haber suspendido en ese momento resulta que el árbitro convence al futbolista luego lo traiciona porque en una acción en la que le están agarrando el cuello a Vinicius le termina expulsando a él porque el del VAR tampoco avisa pues pareció aquello una confabulación contra el futbolista aquello trascendió como trascendió y mira no haber estado ahí ¿qué crees que os digamos? ¿os jodéis en cierta forma? o sea y seguramente el Valencia tras aquello habrá aprendido y todos los a los que haya echado el estadio por llamarle mono a Vinicius que eran más de los que dice el Valencia que eran quizá menos de los que seguramente en su cabeza pensaba a Vinicius que fueron pero hay que estar en la cabeza de Vinicius porque ese hombre había bajado del autobús y la habían recibido como la habían recibido aquí siempre hay que estar con la víctima y desde luego nunca acusarle de que se esté inventando las cosas como hacen el Nacho Cochino y toda esta gente y nada pues lo que digo no haber estado ahí precisamente en esa gala del Balón de Oro que se lo llevó Leo Messi pues había pocas críticas al premio pero van aflorando van aflorando hemos hecho un vídeo en la mañana en la que decía bueno seis partidos buenos y meter penaltis porque para mí siendo Messi todo lo que ha sido en la historia del fútbol acojonante aunque en los últimos años un declive que ojo jugando muy bien y muy inteligentemente un mundial seis partidos en realidad que eran siete pero el primero el primero Argentina lo pierde y Messi tampoco está muy bien consigue el Balón de Oro a mí lo que decía en ese vídeo es que no me parece que por jugar seis partidos buenos en una temporada por mucha copa del mundo que sea sea motivo para ganar un Balón de Oro quizás sí si no ha habido otro que te pueda hacer sombra y ese otro que le podía hacer sombra era un tal Haaland que ha hecho 50 y pico goles y que lo ha ganado absolutamente todo salvo un mundial en el que no pudo estar porque juega con Noruega y eso es lo que ha venido a decir Lothar Mataos que dice que es una farsa que durante los 12 meses ha estado mejor Haaland que es una farsa que le den el Balón de Oro a Messi lo dice Lothar Mataos que ya no lo dice aquí Miguel Serrano delante un micro en su casa lo está diciendo Lothar Mataos y por último y por último lo de Gundogan soy muy fan de Gundogan me he vuelto muy fan de Gundogan o sea es que ya pasa del Barça salvajemente fijaos en estas imágenes como ante la foto de ahí toda la delegación del Barça jugadoras jugadores y tal el presi el vicepresidente coge y se va se pira la cara del Rafa Juster este era un poema la puerta se le queda mirando pero este tío ¿qué hace? bueno Gundogan es el de las declaraciones del otro día diciendo que el vestuario es un puto cachondeo y encima ahora les deja como les ha dejado es que ya pasa del Barça ya paso de vosotros me dais pereza me dais pereza estaría pensando el futbolista alemán de origen que os vaya muy bien dadle like si os ha gustado este vídeo suscribíos al canal por favor comentad, compartid y nos vemos en el siguiente chao chao